Yo hacía trámites y algo de joyería, ahí en mi taller tenía, sí, en mi taller tenía herramientas, máquinas y todo eso se ha ido, todo se ha ido a nada, no he podido recobrar casi nada, nada, nada. Bueno, estamos así con las manos vacías, bueno, yo estoy esperanzado por lo menos en que me den el departamento que han prometido las autoridades y bueno, ya empezar de nuevo, hay que nomás tener confianza y ver adelante.